Verónica es la envidia encarnada. ¿Por qué no me puedes dar una semana? ¿Me la debes, Natalia? Natalia es muy generosa. Confío en ti, Natalia. ¿Qué le hiciste a favor a mi hermana? ¿Qué voy a hacer ahora? Verónica pasa por encima de todos. Esta es la maleta que te vas a llevar. Adentro está mi ropa. Tú te llevas la mía y yo me llevo la tuya. Natalia jamás lo haría. Al menos no tendré que dormir con él. Verónica es el mal, Natalia es el bien. Al final solo queda una pregunta. ¿Quién eres tú? Un pronto por RCN. ¿Quién eres tú? Un pronto por RCN.